Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35 milímetros. ¡Arrancamos! Bien, siguiendo con los ejercicios que os planteamos hace un par de semanas, hoy es el tercer día de ejercicio, de los cuatro que os voy a traer, bueno, la semana pasada estábamos un poco con el tema de las posiciones, los barridos, tiempos largos, enfoque... Hoy, los ejercicios de hoy van un poco en esa línea, pero solamente un par de ellos, los otros son algo más distintos. Como la semana pasada, hoy son cuatro los ejercicios y el primero de ellos es, un poco reaccionado con lo de la semana pasada, jugando con los tiempos de exposición y demás, hoy es intentar conseguir un efecto de seda en el agua. ¿Cómo se consigue eso? Relativamente sencillo. Necesitamos un entorno donde haya agua fluyendo, o las olas del mar, o un río, una cascada, o incluso un grifo de nuestra casa puede servir. Necesitamos, por supuesto, si va a ser una larga exposición, necesitamos un trípode, una superficie plana donde apoyar la cámara y no se mueva, que no salga la foto movida, ni trepidada, ni demás. Necesitamos poner el ISO a lo más bajo que nos permita, el ISO 100, lo mínimo que nos dé en nuestra cámara. No necesitamos un ISO para nada alto. El obturador, cerrarlo, de forma, perdón, de forma para cerrarlo a lo más que nos dé en nuestro objetivo. Si tenéis un objetivo que cierra a 16, pues a 16, si tenéis un objetivo que cierra a 22, pues a 22, a lo máximo que tengáis. Y el tiempo lo podéis fijar vosotros. El tiempo mínimo a partir de que va a empezar a salir ese efecto es un quinceavo, un diezavo de segundo. Y a partir de ahí, aumentando el tiempo a medio segundo, un segundo, dos, cuatro. El efecto que queréis conseguir, cuanto más tiempo esté exponiéndose la foto, más efecto seda se va a ver en la foto. Evidentemente, si tenéis que ponerle cuatro o dos, cuatro segundos de exposición, tenéis que cerrar algo más el diafragma o abrirlo, dependiendo de la luz que haya, tenéis que ir jugando un poquito con eso. Yo elegiría el modo prioridad de tiempo a la exposición y a partir de ahí ir jugando con los otros dos parámetros. Evidentemente, a medida en que vayáis haciendo más fotos y más experiencias y demás, podéis usar el modo manual. Totalmente aceptable usar el modo manual, cuando tengáis más experiencia. Pero así de primeras no vais a ser capaces a lo mejor de conseguir este efecto a la primera. No es requisito, pero si queréis hacer una exposición más así, si queréis hacer cuatro segundos y no os dan los otros parámetros para compensar un poco ese exceso de luz, a lo mejor tendréis que usar un filtro de densidad neutra, que es una especie de filtro que se pone delante del objetivo, es como una gafa de sol, dicho así muy bestia, es un filtro que se pone delante del objetivo, se rosca, los hay que se rosca, los hay que son un altador y se pone una especie de espejo un poco opaco delante del objetivo, hay muchos modelos. Pero básicamente es eso, básicamente es un filtro que nos quita luz y dependiendo de la densidad que tengamos, de ese filtro nos va a quitar un paso, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? En principio no va a hacer falta, pero si queréis ir más allá, sí que os podría hacer falta, pero para este ejercicio no os va a hacer falta. Y como segundo ejercicio, y ya para acabar entre la semana pasada y esta, un poco con los ejercicios de juego, con las velocidades de obturación y los tiempos de exposición y demás, ¿vale? El ejercicio que os propongo es hacer una exposición aún más larga, ¿vale? Hoy teníamos el ejercicio anterior, era una exposición de un segundo, dos, cuatro incluso, ¿vale? Y os propongo hacer una exposición más larga todavía, ¿vale? Pues no sé, medio minuto, un minuto, dos minutos, cuatro, media hora, demasiado esa era, ¿no? Pero se puede hacer, se puede hacer media hora, una hora, dos horas de exposición, incluso la fotografía nocturna trata de eso, de hacer fotos de horas, incluso. Son las fotos que muchas veces vemos un paisaje a lo mejor y las estrellas haciendo un círculo alrededor del cielo, ¿vale? Esas son las fotografías nocturnas. Pero como introducción a eso, ¿vale? A la fotografía nocturna, al light painting, que es coger una linterna y jugar con la luz, o a unos fuegos artificiales y hacer dibujar figuras con la luz, ¿vale? Como introducción a eso, podemos hacer este tipo de fotos, ¿vale? ¿Cómo sería? Como expliqué en vídeos anteriores, ¿vale? Si no lo has visto, lo podéis buscar en el canal. Si tenemos una exposición para una fotografía, ¿vale? Unos valores determinados de apertura, de ISO y de tiempo de exposición, ¿vale? Podemos interpolar esos números, ¿vale? Haciendo pasos hacia adelante en la escala de la apertura, ¿vale? Cerrando un poquito, cerrando el deforme al máximo y bajando el ISO al mínimo, ¿vale? Y con esos pasos que vamos ganando de oscuridad, los podemos ganar de hacer la foto más clara, con más luz, con el tiempo de exposición, ¿vale? El otro día fui a hacer este ejercicio como entretenimiento y lo que hice fue poner una calle, ¿vale? En un lugar alto, una carretera, una calle. Puse la fotografía como una foto normal y corriente para que se vea ese movimiento congelado y las luces y demás. Y después lo que hice fue cerrar, poner una apertura al máximo, cerrarlo al máximo y el ISO al mínimo. Y esos pasos que perdí de luz ganarlos con la exposición, ¿vale? Así hice una foto de dos minutos, dos minutos y un poquito más, dos minutos, diez. ¿Vale? Para eso, vuestras cámaras solamente van a llegar hasta medio minuto, ¿vale? Con ese medio minuto ya podéis hacer esa fotografía para este ejercicio. Pero si queréis hacer de mucho más, tenéis que usar el modo Bull, ¿vale? Que es un modo que tiene una B en el dial de vuestras cámaras, suele estar arriba del manual. Para eso ya necesitaréis un disparador remoto o un intervalómetro, ¿vale? Que fijáis el tiempo de exposición que queréis de la fotografía una vez hagáis los cálculos, eso que os he comentado, de interpolar el tiempo de exposición y nada para que salga bien expuesta. Se lo fijáis en el mando, le dais a hacer la foto y el ISO se encarga de abrir el obturador, cerrarlo, hacer la foto con el tiempo que queráis, cerrar, ¿vale? Es una maravilla. Yo la uso el otro día y la foto realmente quedó bastante, bastante, bastante bien. Si usáis eso, tendréis que usar el filtro de densidad neutra, ¿vale? Un filtro de densidad neutra de 8, 16, ¿vale? Que os quede un par de pasos, un par de pasos o tres. Ah, perdón, nada. Eso es si queréis iros ya a fotografía nocturna y meteros más en historia. Con hacer medio segundo, perdón, medio segundo, medio minuto de fotografía, ¿vale? Con los valores mínimos que os deje el diafragma y el ISO, ¿vale? Veréis de lo que va el ejercicio. Podéis hacerlo en una calle, ¿vale? En una playa, un sitio donde haya luz que interactúe esa luz pero que tampoco demasiada, ¿vale? Con ese ejercicio yo creo que con ese tiempo de exposición el ejercicio lo vais a conseguir. Una vez terminados los ejercicios, estos dos ejercicios para cerrar la parte de tiempo de exposición y demás, yo os propongo una cosa que más que un ejercicio... Sí, se puede plantear con un ejercicio, ¿vale? Pero yo creo que es básico siempre que tenéis una cámara en vuestras manos, ¿vale? Vuestra cámara es vuestra herramienta, ¿vale? Para hacer las fotos y debéis conocer hasta dónde es capaz de llegar, ¿vale? Por eso yo os propongo que hagáis una prueba a ISO muy alto con vuestra cámara, ¿vale? Y diréis, pues mi cámara llega a 3200, ya sé hasta dónde va a llegar. No. Ese es el máximo que da vuestra cámara, ¿vale? Pero tenéis que saber dónde está el límite de vuestra cámara, ¿vale? Para que la foto salga aceptable o no. Como ya os dije en los primeros vídeos, ¿vale? Cuando expliqué el ISO, es la sensibilidad del sensor a la luz, ¿vale? Podéis tirar hasta los 3200, pero la foto se va a llenar de grano, ¿vale? ¿Y qué es el grano? Si venís de la fotografía analógica, ¿vale? El grano eran los puntitos que tenían las distintas sensibilidades de los carretes, ¿vale? Había unos puntitos, unos granitos más grandes, más pequeños. Pues en la fotografía digital es la misma, solo que las sensibilidades han conseguido aumentarse mucho más. Como decía, vuestra cámara puede que tenga 1600 o 3200 de ISO, pero si es una cámara de gama baja normal, esa foto no va a servir para nada, ¿vale? Porque el grano va a ser tan grande y tan feo, va a tener tanto ruido la foto, que no va a servir para nada. Entonces, ¿qué os planteo yo? ¿Vale? Os planteo que cojáis vuestra cámara, ¿vale? En unas condiciones estables de luz, en el salón de vuestra casa o donde queráis. Y empecéis con un trípode a hacer fotos, ¿vale? Que estén bien expuestas, ¿vale? Para que os podáis ver el resultado después en el ordenador, en edición. Y ir tirando a 100. Lo podéis hacer con pasos enteros o con tercios de paso, ¿vale? 125, 160, 200 o lo podéis hacer enteros, ¿vale? 100, 200, 400, 800, 1600, 300, 200. Y así hasta donde llegue vuestra cámara, ¿vale? Y así vais a poder ver hasta donde es capaz de llegar vuestra cámara para después arreglarlo un poco en la edición, ¿vale? Por ejemplo, con el iRoom. Trabajando con el RAW siempre es una herramienta muy buena para eliminar el ruido de la fotografía. Entonces, evidentemente, una fotografía a 3200 de ISO no podéis hacer milagros. Pero una fotografía a 1600, incluso 1800 de ISO, si veréis como eso después en postproducción, en edición, se puede eliminar gran parte de esos ruidos, ¿vale? Entonces, eso os va a servir para que en el momento que tengáis que echar manos de una ISO bastante alta, que es el último recurso que tenéis que usar a la hora de hacer una foto, vais a saber hasta donde podéis llegar. Pues mira, mi tope para mi cámara es de mil ISO. A partir de ahí ya la foto no sirve para nada. Pues ya lo tenéis, ahora ya lo tenéis y el día que os haga falta sabéis hasta donde está vuestro límite en la cámara. Y después, cuando hagáis una foto, es una foto preciosa de X. La vais al ordenador, la ponéis y veis que está entera, llena de grano y se os caen lagrimones, no os enfadáis, no podéis hacer nada, ¿vale? Entonces, mejor prevenir, saber dónde está vuestro límite, ¿vale? Así que evitáis sorpresas. Y el último ejercicio que os propongo hoy, ¿vale? Es hacer una fotografía de un mismo sitio, ¿vale? Puede ser un portal, puede ser un sitio que tengáis en la calle y demás. Hacer una foto de 100 horas del día, ¿vale? ¿Qué vais a conseguir con esto? Pues vais a conseguir ver cómo cambia la luz. Que sabéis que es lo que nosotros los fotógrafos necesitamos para hacer la fotografía. Vais a poder comprobar cómo la luz cambia totalmente lo que te dice de un sitio a distintas horas del día, ¿vale? Lo mismo que una luz la tenga desde arriba totalmente a mediodía o a las horas centrales del día, ¿vale? Que al amanecer o al atardecer os va a cambiar muchísimo, os va a cambiar la sombra, os va a cambiar cómo se dibujan los edificios, o cómo se dibuja un banco, por ejemplo, ¿vale? Vais a ver cómo la luz juega con las sombras y con las formas a distintas horas del día. Y así cuando vayáis a un sitio que no controláis, ¿vale? Y tengáis un tipo de luz, ya sabréis cómo se va a comportar esa luz para esos objetos. Entonces podéis hacerla, como os he dicho, ahora amanecer, atardecer, las horas de media mañana, las horas de por la tarde. Y lo podéis hacer también en días nublados, ¿vale? Y así veis cómo la luz hace cosas distintas, con un mismo sitio en distintas condiciones de luz. Bueno, estos son los cuatro ejercicios que os he traído hoy, ¿vale? La tercera parte de todos los ejercicios que os quería plantear para hacer algo distinto. La semana que viene, no lo sé todavía, estoy ahí bastante dudoso si hacer la última entrega de los ejercicios, ¿vale? Y terminar con la serie o irme a exteriores, como el otro día hice, y grabar un poco una exposición en la calle que pusieron hace un par de días, que inauguraron hace un par de días la semana pasada, por aquí, por Cádiz, ¿vale? Un sitio en exteriores, con lonas, no un sitio como el que os traje el otro día, sobre un tipo de fotografía bastante importante, bastante fuerte, ¿vale? Entonces, no lo sé, no sé si iré a exteriores o grabaré eso, o grabaré la última entrega, o puede que lo grabéis y os lo deje para terminar los ejercicios, no lo sé. Pero yo creo que va a ser bastante interesante para los que sois de Cádiz, o a la que viene a Semana Santa, si os pasáis por aquí, o venís de viaje y demás, yo creo que va a ser interesante. Y como siempre, os digo, muchas gracias a los que veis los vídeos, los suscriptores, que poquito a poco, muy poquito a poco, vais uniendo, ¿vale? Y yo como siempre os digo, compartid el canal, si no estáis suscritos, por favor, suscribíos, dadle a me gusta, dadle a like al vídeo si os ha gustado, ¿vale? Al final del vídeo tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y mi correo, que ya lo sabéis, fotoen35mm, arroba, gmail.com Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me lo decís, os la contesto, en los vídeos o por el mismo medio, y poco más, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, muchas gracias de nuevo, y nada, hasta luego. ¡Gracias!